Capítulo 214 La madre de Judas abre su corazón a María Santísima que ha llegado a Criot con Simón Celote. Jesús ya va a sentarse a la mesa en la bonita casa de Judas, junto con todos los suyos, y dice a la madre que ha venido de la casa que tiene en el campo para recibir dignamente al maestro. No, madre, tú también debes estar con nosotros. Aquí somos como una familia. No es un banquete frío y medido de invitados ocasionales. Yo te he despojado de un hijo y quiero que me tomes como a un hijo, de la misma forma que yo te tomo como a una madre, porque verdaderamente lo mereces. ¿Verdad, amigos? Que así nos sentiremos más contentos y más a nuestras anchas. Los apóstoles y las dos Marías asienten con vivacidad, y así la madre de Judas, no sin un intenso titileo en sus pupilas, debe sentarse entre su hijo y el maestro, que tiene enfrente a las dos Marías y a Marciano entre ellas. La criada trae las viandas. Jesús hace la ofrenda y bendición de los alimentos y luego los distribuye, porque en esto la madre de Judas se muestra inflexible. Jesús distribuye, comenzando siempre por ella, cosa que conmueve cada vez más a la mujer y enorgullece a Judas, aunque al mismo tiempo lo pone pensativo. La conversación versa sobre distintos temas. Jesús trata de que se interese la madre de Judas y de que adquiera familiaridad con las dos discípulas. En ese sentido, Marciano juega un papel importante al declarar que ya quiere mucho a la madre de Judas, porque se llama María, como todas las mujeres que son buenas. Pedro le pregunta, ¿Y no vas a querer a la que nos espera a orillas del lago, malandrín? Mucho, si es buena. Puedes estar seguro de ello. Todos lo dicen. Yo también debo decirlo, que si siempre ha sido dócil con su madre y conmigo, es verdaderamente señal de que es buena. Pero no se llama María, hijo. Tiene un nombre extravagante. Su padre le puso el nombre de lo que le había procurado la riqueza. Quiso llamarla Porfiria. La púrpura es bella y valiosa. Mi mujer no es guapa, pero sí valiosa por su bondad. Me enamoré de ella porque era serena, casta, silenciosa. Tres virtudes que no son fáciles de encontrar. Desde cuando era niña me fijé en ella. Bajaba a Cafarnaún con el pescado y la veía atareada con las redes, o en la fuente, o trabajando silenciosa en el huerto de su casa. No era ni la distraída mariposa que revoloteaba acá o allá, ni la gallinita incauta que mira de reojo a cada kikiniki de gallo. No levantaba nunca la cabeza, aun cuando sentía voces de hombre. Cuando yo, enamorado de su bondad y de sus espléndidas trenzas, la única belleza que tenía, y comparecido de su esclavitud en la familia, le dirigí mis primeros saludos. Tenía ella entonces 16 años. A duras penas me respondió. Se cubrió todavía más con su velo y se retiró más a su casa. Uy, lo que me costó saber si no le parecía un ogro y aviar el matrimonio. Pero no me arrepiento de ello, porque, aunque hubiera dado la vuelta al mundo, no habría encontrado otra como ella. ¿Verdad, maestro, que es buena? Mucho. Estoy seguro de que Marcián la querrá, aunque no se llame María. ¿Verdad, Marcián? Sí, se llama mamá. Y las mamás son buenas y se las quiere. Luego, Judas habla de lo que ha hecho durante el día. Por lo que dice, comprendo que ha ido él a avisar a su madre de que venían, y que luego, con Andrés como compañero, ha empezado a hablar por el agro de Keriot. Dice luego. De todas formas, mañana quisiera que vinieran todos. No quiero destacar solo. Iremos en la medida de lo posible un judío y un galileo. Yo con Juan, por ejemplo, y Simón con Tomás. Si viniera el otro Simón... Judas señala a Judas Tadeo y a Santiago de Alfeo. En vuestro caso, pueden ir ustedes dos. A todos. Incluso a quien no le interesaba saberlo, les he dicho que son los hermanos del maestro. Y señala también a Felipe y a Bartolomé diciendo... También ustedes pueden ir juntos. He dicho que Natanael es un rabí que acompaña al maestro. Esto impresiona. Y quedan ustedes tres. De todas formas, en cuanto llegue el celote, se podrá formar otra pareja. Y después nos alternaremos porque quiero que los conozcan a todos. Judas está lleno de vivacidad. He hablado del decálogo, maestro. Tratando de ilustrar especialmente aquellos puntos en que... Sé que en esta zona se cometen más faltas. No tengas mano dura, Judas, por favor. No olvides que consigue más la dulzura que la intransigencia. Y que tú también eres hombre. Por tanto, examínate y reflexiona en lo fácil que te es también a ti caer. Y en cómo te irritas si te reprenden demasiado abiertamente. Mientras Jesús pronuncia estas palabras, la madre de Judas se sonroja y baja la cabeza. Están comiendo con las puertas abiertas y se ve un bonito horizonte desde la habitación elevada, desde donde puede verse el pueblo a lo lejos. No temas, maestro, que yo me esfuerzo por imitarte en todo. Mira, en el pueblo, que se ve por aquella puerta, hay un enfermo deseoso de ser curado. Pero no se le puede transportar. ¿Podrías venir conmigo? Mañana, Judas. Mañana por la mañana, sin falta. Y si hay otros enfermos, díganmelo o tráiganmelos. ¿Estás decidido a favorecer a mi tierra, maestro? Sí. Para que no se diga que fui injusto con quienes no me hicieron el mal. Si hago el bien, incluso a los malos, ¿por qué no debería hacérselo a las personas buenas de Kriot? Quiero dejar de mí un recuerdo, indeleble. ¿Cómo? ¿No vamos a volver aquí? Volveremos, pero... ¡Ahí viene la madre! ¡La madre con Simón! Marcián grita jubiloso al ver a María y a Simón, que están subiendo la escalera que conduce a la terraza en que está la sala. Todos se ponen en pie y van a recibir a los dos. Rumor de exclamaciones, saludos, roce de sillas. Nada distrae a María de saludar primero a Jesús y luego a la madre de Judas. Esta se postra con gran veneración, pero María la levanta y la abraza, como si fuera una querida amiga a la que hubiera vuelto a ver después de una ausencia. Entran de nuevo en la sala y María de Judas ordena a la criada otras viandas para los nuevos llegados. Mira, hijo, este es el saludo de Elisa. Y María le da a Jesús un pequeño rollo. Jesús lo abre, lo lee y dice... Lo sabía. Estaba seguro. Gracias, mamá, por mí y por Elisa. Eres verdaderamente la salud de los enfermos. Yo, tú, hijo, no yo. Tú, y eres mi mejor ayuda. Luego se vuelve a los apóstoles y a las discípulas y dice... Elisa escribe... Vuelve, mi paz. No solo te quiero amar, quiero también servirte. Así, hemos liberado de la angustia, de la melancolía, a una criatura y hemos ganado a una discípula. Sí, volveremos. Quiere conocer también a las discípulas. Se recupera lentamente, pero con continuidad. Pobrecilla. Todavía sufre momentos de espantoso desconcierto. ¿Verdad, Simón? Un día quiso probar a salir conmigo, pero vio a un amigo de su Daniel. ¿Cuánto nos costó calmar su llanto? Menos mal que Simón vale mucho. Me sugirió, dado que manifiesta el deseo de volver a convivir normalmente con la gente y que el ambiente de Betzur está demasiado lleno de recuerdos para ella, me sugirió llamar a Juana. Fue él a llamarla. Había vuelto, después de las fiestas, a sus espléndidos cultivos de rosales de Judea, a Béter. Dice Simón que atravesando esas colinas llenas de rosas le parecía soñar. Dice que creía estar en el paraíso. Vino sin demora. Juana puede comprender a una madre que llora a sus hijos y compadecerse de ella. Elisa le ha tomado mucho efecto y yo he venido. Juana la quiere convencer de que salga de Betzur y vaya a su castillo. Lo logrará porque es dulce como una paloma, pero también cuando quiere una cosa sólida como un bloque de granito. Iremos a Betzur al regreso y luego nos separaremos. Ustedes, discípulas, se quedarán con Elisa y Juana durante un tiempo. Nosotros iremos por Judea. Nos veremos de nuevo en Jerusalén para Pentecostés. María Santísima y María, Madre de Judas, están juntas, no en casa de la ciudad, sino en la del campo. Están solas. Los apóstoles, con Jesús, han salido. Las discípulas y el niño están en el magnífico huerto. Se oyen sus voces y los golpes de la ropa contra los lavaderos. quizás, están lavando la ropa mientras el niño juega. La madre de Judas, sentada en la penumbra de una habitación, al lado de María, habla. Le dice a la Virgen María, Estos días de paz, los recordaré como un dulce sueño. Demasiados cortos, demasiados. comprendo que no se debe ser egoísta y que es justo que vayan a ver a esa pobre mujer y a otros muchos infelices. Si pudiera, detener el tiempo o ir con ustedes. Pero no puedo. Aparte de mi hijo, no tengo otros parientes y debo cuidar de los bienes de la casa. Comprendo, te duele separarte de tu hijo. Nosotras las madres quisiéramos estar siempre con nuestros hijos. De todas formas, los damos por una buena razón y no los perdemos. Ni siquiera la muerte nos los arrebata si están en gracia y también nosotras ante los ojos de Dios. Además, los tenemos todavía en este mundo y podemos llegarnos a ellos a pesar de que la voluntad de Dios los arranque de nuestro pecho para entregarlos por el bien del mundo y el eco de sus obras nos hace como una caricia en el corazón porque sus obras son el perfume de su alma. Pregunta tímidamente María de Judas a María Santísima quien responde segura ¿Qué es tu hijo para ti, mujer? Es mi gozo. Tu gozo. y la madre de Judas rompe a llorar replegándose sobre sí misma como para esconder el llanto de tanto como se pliega toca casi con la frente en las rodillas. ¿Por qué lloras mi pobre amiga? ¿Por qué? Dímelo. Yo me siento dichosa de mi maternidad pero sé también comprender a las madres no felices. Exacto. No felices. Yo soy una de ellas. Tu hijo es tu gozo. El mío es mi dolor o al menos lo ha sido. Ahora desde que está con tu hijo me causa menos dolor. Entre todos los que oran por tu santo hijo por su bien y su victoria no hay nadie después de ti bendita mujer que ore cuando esta infeliz que te habla dime la verdad ¿qué piensas de mi hijo? Las dos somos madres estamos cara a cara y en medio está Dios estamos hablando de nuestros hijos para ti siempre será fácil hablar del tuyo yo debo hacerme violencia para hablar del mío y hablar de él me puede acarrear mucho bien o mucho dolor no obstante aunque fuera dolor sería en todo caso un alivio el haber hablado esa mujer de Betsuro no es verdad casi enloqueció por la muerte de sus hijos pues bien yo te juro que algunas veces cuando miro a mi Judas guapo sano inteligente pero no bueno no virtuoso no recto de corazón no sano de sentimientos he pensado y pienso que preferiría llorarlo por muerto antes que que verlo muy enemistado con Dios dime ¿qué piensas de mi hijo? sé franca hace más de un año que esta pregunta me quema las entrañas pero ¿a quién puedo dirigirme? a los vecinos de Kiriot no sabían todavía de la presencia del Mesías entre nosotros y que Judas quería ir con él yo sí lo sabía porque me lo había dicho en el viaje de regreso de la Pascua exaltado violento como siempre que le viene un capricho y como siempre sin interés alguno por los consejos de su madre a sus amigos de Jerusalén una santa prudencia y una pía esperanza me lo impedían no quería decirles a esos que no puedo estimar porque son todos menos santos que Judas seguía al Mesías así las cosas tenía la esperanza de que ese capricho cayera como tantos otros como todos procurando quizás lágrimas y desconsuelo como por más de una muchacha de aquí y de otros lugares las enamoró y jamás tomó por esposa a ninguna de ellas fíjate hay sitios a donde no va nunca porque se podría encontrar con un justo castigo también lo de pertenecer al templo fue un capricho nunca sabe lo que quiere con su padre Dios lo perdone se malogró mi opinión no ha contado nunca nada para los dos hombres de mi casa me ha tocado siempre llorar y reparar nada más con todo tiempo de humillaciones cuando murió Joana yo sé aunque ninguno lo dijera que murió de dolor cuando después de haber esperado durante toda su juventud Judas declaró que no quería casarse mientras que por otra parte se sabía que había mandado a unos amigos suyos a Jerusalén para hablar con una mujer rica propietaria de una red comercial hasta Chipre para interesarse por su hija a mí me tocó llorar mucho mucho por las acusaciones de la madre de la muchacha muerta como si hubiera sido cómplice de mi hijo no lo soy que yo para él no valgo nada el año pasado cuando estuvo aquí el maestro me di cuenta de que él comprendía estuve por hablarle pero es muy doloroso para una madre tener que decir atento a mi hijo que es ambicioso duro de corazón vicioso soberbo voluble mi hijo es esto yo yo oro porque tu hijo que tantos milagros hace haga un milagro con mi Judas pero dime que piensas de él María que hasta ahora había permanecido en silencio y con expresión de dolor compasivo ante este lamento materno cuyo fundamento su recto corazón no puede desmentir dice dulcemente pobre madre que que pienso si tu hijo no es esa alma cristalina que es Juan ni el manso Andrés ni el fuerte Mateo que ha querido cambiar y ha cambiado es voluble si eso pero tú y yo oraremos mucho por él no llores quizás en tu amor de madre que querría poder gloriarse de su hijo lo ves más deforme de lo que en realidad sea no no yo veo las cosas como son en realidad y tengo mucho miedo la habitación se llena de sollozo de la madre de Judas en la penumbra alvea el rostro de la madre del señor que se muestra más pálido después de esta confesión materna que agudiza todas sus sospechas pero María se domina arrima hacia sí a esta madre desdichada y la acaricia mientras ella ya sin reserva alguna narra confusamente jadeando todos los despechos exigencias y violencias de Judas y termina me pongo colorada por él cuando veo los actos de amor de que me hace objeto tu hijo no se lo he preguntado pero estoy segura de que aparte de por su bondad lo hace para decirle a Judas a través de esos gestos ten presente que así se debe tratar a la propia madre ahora ahora parece completamente tranquilo ah y si fuera verdad ayúdame ayúdame con tu oración tú que eres santa para que mi hijo no sea indigno del gran don que Dios le ha concedido si no me quiere amar a mí si no sabe tener gratitud conmigo que le he dado a luz y lo he criado no me importa pero que sepa amar realmente a Jesús que sepa servirle con fidelidad y gratitud y si no si no que Dios le quite la vida prefiero tenerlo en el sepulcro al fin lo tendría porque en realidad desde que llegó al uso de razón bien poco fue mía lo prefiero muerto antes que un mal apóstol puedo orar así tú que piensas pide al Señor que se haga lo mejor no llores más he visto a meretrices y a gentiles a publicanos y pecadores a los pies de mi hijo todos ellos transformados en corderos por su gracia ten esperanza María ten esperanza no sabes que las penas de las madres salvan a los hijos y con esta compasiva pregunta todo termina bueno vamos a ver no an pero si si boys